¿Qué onda, mis capullitos, mis marianochos? Pues en esta ocasión estoy muy contenta, porque además mañana es su cumpleaños. Y está conmigo el que me han pedido y pedido y pedido y que saben que somos amigas, socias, ex-socias, pero socias del corazón. ¡Erika Zaba, güerita! ¡Qué daaay! Gracias. Pues muchas cosas que platicar, que pasamos en la pandemia. Me acuerdo que te dio COVID a ti y a Francisco y de repente yo me fui con mi novio a San Miguel y yo, déjense, hombre, no importa. La buena vez responsable, no, no. O sea, ustedes se habían salvado del bicho y en la casa de una donde estábamos contagiados Fran y yo, estaban también contagiados Emiliano, que tenía seis meses, y Angelina. Entonces estábamos los cuatro que vivíamos en casa, contagiados todos. Cuando tú estabas en San Miguel, te dije, sí te caigo, pero hasta que no salga negativo. Porque es que a nosotros, acuérdate que nos pegó muy al principio. Ah, lo que iba a decir, no había vacunas y qué tan fuerte les pegó, ¿cuáles fueron tus peores síntomas? Pues mira, más que fuerte, era la incertidumbre. Porque sí, digo, sí me sentí muy mal. Y lo peor era, ¿qué va a pasar? Era apenas dos meses había empezado el bicho y oías cosas terribles en la calle, ¿no? Y como yo vivo muy cerca de una avenida principal, yo todo el tiempo oía ambulancias y ambulancias y era como un medidor importante porque yo ahí vivía y entonces oía qué tantas ambulancias pasaban por minuto. Oye, a la par, porque a ti no te fue tan mal y te pudiste quedar en casa, pero a la par, creo que alguien más de tu edificio se enfermó más joven que tú y se fue al hospital. Se fue al hospital. O sea, justo no sabemos quién contagió a quién, hubo un temblón previo al contagio. Entonces creemos que... Sí, hasta salieron los memes. Nomás eso nos faltaba. Entonces creo que nos contagiamos en la bajada de todos corriendo al patio. Ahí nos hemos de ver contagiados. Entonces nosotros vivimos aquí y los que vivían arriba de nosotros se contagiaron una pareja, como dices, y una, ella, acabó en el hospital, Nash. Entonces obviamente teníamos mucho miedo. Emiliano estaba muy chiquito. La verdad es que no nos sentimos tan mal. Sí, sí una fiebre, o sea, sí nos dio fiebre, sí nos sentíamos con el cuerpo cortado, mucha gripa. Francisco tuvo alucinaciones en la noche. Y estuvo muy chistoso porque me dijo, Francisco, como nos pidió el doctor por la carga viral que nos separáramos todos, cada quien agarró un cuarto. Entonces la única que se acercaba a Emiliano era yo, obviamente con toda la protección del mundo, pero Francisco estaba en un cuarto, yo en otro, Angelina no salía del suyo. Y entonces se para muy asustado el día siguiente y me dice, chica, y yo, ¿qué pasó? El cuarto de Francisco está embrujado. ¿Quién te decía? ¡Fran, Francisco! Y yo, porque a él le tocó dormir en el cuarto de su hijo. Y yo, carajo, está embrujado. Está embrujado. Me dice, en la noche, como que sentí que la cama se vía de lado, me hablaban en la noche. Y yo, no manches, está embrujado. Sí. Y digo, a ver, me quedo yo. A ver, tómate la temperatura. Claro, nunca pensamos que era la fiebre y la alucinación, por supuesto. Entonces me duermo yo de valiente. Le digo, a ver, ¿cómo va a estar embrujada? Me duermo yo. Entonces me acuesto yo y digo, pues no, no, no está embrujado. Ya no sentí nada. O sea, la cama está derecha. Nadie me susurró al oído. O sea, no pasa nada. Y entonces ahí caímos en cuenta. Que pues obviamente él tenía mucho tiempo. Entonces, bueno, pues ya tuvimos mucho monitoreo, mucho monitoreo. Y al final, pues ya, hasta que dimos negativo, también estuvimos, dimos negativo. Y entonces te caemos a ti y a Mau. Sí. Nos fuimos a San Miguel. Y ya, pues como que, a festejar que no nos había pasado nada. Porque al principio sí era como para festejar. ¿Cómo viviste el encierro con un bebé tan chiquito? Maravillosamente. Te lo digo. Con toda la tranquilidad. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Obviamente tiene sus pros y sus contras. Pero tiene más pros. Yo iba a estar en gira cuando Emiliano tuviera seis meses de nacido. Era muy bebé. Y entonces imagínate que tuve la fortuna de ser mamá 24-7 hasta ahorita. Porque ahorita todavía, o sea, Emiliano cumplió dos años y nosotros seguíamos en casa. Claro. O sea, fui mamá todos los días, todas las horas. Eso fue espectacular. Obviamente tuve que tener mucho cuidado con el aislamiento que tiene un niño pandemia para que no tenga problemas socializar. Porque muchos niños que nacieron en pandemia no hablan, por ejemplo. Porque no socializan. Porque no salieron al mundo. Y entonces al final del día el bebé empieza a señalar y el niño, ah, el papá, agua, mi hijito, ah, sí. Error. Error. O sea, pues tienes que necesitar como papá que el niño hable, ¿no? Cada generación tiene sus problemas. A ver, le tocó con la lectoescritura. Pregúntame si escribe. Claro. Cada generación tiene un problema. Pero el bebé que nació en pandemia tiene mucho problema de hablar. En el caso de Emiliano, él es un perico. Desde un principio habló, habló, habló. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Sabes qué? Que le leía mucho. Le leía mucho, le platicaba mucho. Él habló muy rápido. Y motivarnos a que hable, no adivinar. Cuando adivinas y adivinas y adivinas. Pero bueno, el chiste es que Emiliano tuvo más bien problemas de socializar con niños. Por eso es que decido meterlo a la escuela cuando era muy chiquito. Lo meto a un sistema Montessori. Y entonces, este, porque acuérdate que yo soy, yo fui mamá. O sea, Emiliano tiene dos años. Cumplo mañana 44. Y todas mis amigas de mi edad, pues ya tienen niños mucho más grandes. Mucho más grandes. Emiliano no convivía con niños chiquitos de su edad. Entonces, obviamente, lo que hice fue meterlo a la escuela. Muchas mamás me criticaron. Porque, ¿cómo lo metes a la escuela? Es pandemia. Ya no era la pandemia tan... Ya era una burbuja. Ya era, sí. Y se hacían grupos burbuja. Era diferente. Pero bueno, el chiste es que entonces Emiliano entra a la escuela y ahorita estoy feliz. Porque mientras ensayamos cinco horas diarias, seis horas diarias, entonces Emiliano está en la escuela. Voy, lo dejo, regreso, ensayo, voy, lo recojo y mi vida ya ni tarde es normal. A mí lo que me preocupa un poquito, pues ya la salida, la gira, la... ¿Cómo va esa logística, güera? ¿Por qué es la primera vez que te va a vivir una... que te va a tocar vivir una gira con un bebé? Claro, yo nunca había sido mamá. Trabajando en una gira. Bueno, ni trabajando, porque, o sea, en mi vida tiene dos años, y no me doy la pandemia. Pues he sido... O sea, ¿no? He trabajado desde casa. Obviamente tuve que reinventarme. Y obviamente tuve... En la pandemia todo el mundo se reinventó. No existía el grupo, no existe nada. Y tus gastos siguen corriendo. Sí. Tengo la fortuna de que tengo un esposo que, pues, que me mantiene, que paga todos los gastos de la casa, pero uno, pues, tiene sus gastos. Y no me gusta, a mí nunca me ha gustado estirar la mano para pedir. No digo que esté bien o que esté mal. Simplemente a mí, Erika, cada familia, cada pareja es distinta. A mí, de repente, me da... Me gusta tener lo tuyo. Me gusta tener lo mío. A mí me gusta comprar sorpresas, regalos para el miliano, regalos para mi esposo, para la casa, y no me gusta pedir. Entonces, yo dije, tengo que trabajar. Entonces, ¿cómo me reinventé? Pues, lancé High Dining, que ahí es cuando nos separamos, Mariana y yo, como socias. Y también me vuelvo parte de unos grupos de empresarios para abrir una cadena restaurantera. Pero todo iba de maravilla. Empieza en la casa. Pero, ¿de cuál? Porque además es riquísima. Es espada de carne. Es una cadena que se llama Mr. Pabas. No me ha invitado. ¡Ya te invité! ¡No has ido! ¡Ya te invité con sola! Después de los ensayos, con tu novio. Vamos a ir esta semana. Entonces, es una cadena de 23 restaurantes, ya 24. Entonces, ya estoy de socios en Monterrey, en México, en Puebla. Y ha sido increíble. Pero sí te quiero confesar que sí hay un momento en que sí, digo, esto es demasiado. O sea, en la pandemia estaba bien. Sí. Estaba en casa. Tenía toda la mañana para hacer mis negocios. Y ahora esto es demasiado. Me está rebasando. En esos momentos que sí llego y me dice, Francisco, te noto muy cansada. Y yo es que sí estoy cansada. Entonces, tengo que reorganizarme porque sin duda OV7 es mi proyecto principal. Por supuesto. Pero por otro lado, la gente te exige. ¡Ay, yo no me viso en redes sociales! ¡Ay, retoma tu canal de YouTube! ¡Ay, pero oye, Miguel! ¡Ay, por ahí la esposa! ¡Ay, ya no es cocinado! O sea, tú tal vez hiciste un día de 48 horas. O sea, no me da tiempo. Está cañón hacer todo. Pero me gusta complacer a todo mundo. Y tú me conoces. También como amiga, me gusta complacer a mis amigos. Es mi cumpleaños. Vente al festejo. Acompáñame aquí. Acompáñame allá. Entonces, me estoy reorganizando para no fallarle a nada. Y aprender a decir que no. ¿Y te piensas llevar a Milano a la gira? No sé cómo hacerlo. O sea, yo me guío por ustedes. O sea, ya me guiaré por ustedes. Por ejemplo, yo los llevaba mucho Lidia. Y Lidia no. Lidia una vez de vez en cuando. Haré un mix. Es muy cansado. Haré un mix. Es muy cansado llevar. ¿Por qué? Sí haré un mix. A veces sí, a veces no. Dependiendo. Si tenemos conciertos seguidos, como muchos que tenemos ya el calendario de viernes, sábado, domingo, lunes. No lo voy a llevar. Porque necesito también descansar. Sí. Pero por otro lado, tampoco quiero sentirme una mala madre y decir, mi hijo tiene una huella de abandono porque no ha visto a su mamá tres días. Las culpas, las culpas. No quiero que me gane la culpa. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para estar bien. Porque las culpas luego se vuelven un tema. Ya platicarás. Sí, pero también quiero en el concierto darlo todo. Tampoco quiero salir con la jera así. Tampoco quiero estar a medio concierto ya muerta de cansancio. No quiero. Quiero darlo todo. Pero también quiero darlo todo en casa. Pero también con mi mamá. Entonces, bueno, yo creo que iré probando. Tiempo al tiempo, sí. Iré probando. Lo bueno es que tengo mucha ayuda en casa. Desde el papá hasta la nanita. Entonces, me siento tranquila de dejarlo en manos seguras. De mi hermana. Entonces, bueno, me van a ayudar. ¿Qué crees que es lo que más trabajo te va a costar? Pues eso justamente. Como que llegar a casa después de la gira y que ya haga algo nuevo, por ejemplo. Que ya diga una palabra nueva o que haga alguna gracia nueva. Voy a decir, ¿en qué momento yo no estaba? Si yo estuve... Que le salga su primer día. No, 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 no. Niño, a ver, empújeselo para adentro. No. Yo quiero ser testigo de cada cosa. No, pasa. Me muero. Algo te vas a perder. Eso sí te espanto. Las culpas. Las culpas. Perderte algo. Porque aparte yo lo grabo todo. Desde que Emiliano nació, mi celular, no hay otra cosa más que Emiliano. Tengo video desde que hizo su primer A, E, I. O sea, todo. Cómo comió papilla, su primer trompetilla, su primer paso. Todo grabado. Entonces yo llego. Y no está el testimonio de su primer diente, yo me voy a morir. O sea, si despegarse las primeras veces es horrible, terrible. Se te salen las lágrimas. Yo me acuerdo de ustedes. Yo me acuerdo de ustedes. Que íbamos en la camioneta y cuando hacían videollamada con sus hijos, lloraban. Y yo decía, pero qué es así. Tranquila, señora. Si van a regresar en dos días. Y ahora, mirenme, voy a estar igual. Y no me dejarás mentir. Como que entre más años cumple uno, como que te vuelves más sensible. Sí. Así, sí. Sí, y desde que te vuelves mamá. O sea, yo me he vuelto más sensible desde que me volví mamá. Como que todo el mundo te cambian muchas cosas. O sea, todo el mundo me decía, ¿qué sientes después de tantos años de soltería? Porque yo me casé ya grande y yo me casé a los 38 por ahí. Y entonces... Pero lo tenías muy claro, ¿no? Pues yo, o sea, la abuela lo tenía muy claro. Y decía, este no. No, este no. Voy a decir, te amo porque no lo amo. El día que conoció a Francisco, dijo, este es el amor de mi vida. Y yo, ¿cómo lo entiende tan claro? Yo dos divorcios, dos... Mariana, Mariana ya me ha experimentado. La abuela siempre era mi paita de lado. Mariana ya me ha experimentado un chorro. Acabas de decir algo, desde que soy mamá, creo que nunca lo compartiste. Erika, híjole, estuvo en terapia intensiva. O sea, llegó un momento donde casi, casi fue o Erika o el bebé. Este, yo me enteré, se me pone en la piel chinita. Yo estaba súper preocupada. Yo hablo con Francisco, que está como le pasa, este, ya la pasaron para aquí, ya la está teniendo un médico especial. Sí. ¿Qué te pasó? Sí, pues tú, yo no sabía quién se había enterado y quién no, pero luego me enteré que Francisco sí le había avisado a los obesidades. Porque ustedes estaban muy pendientes de, ¿cómo va? ¿Ya nació o no nació? Y entonces se enteran de que yo caí en una emergencia. O sea, yo me sentía bien, la verdad es que yo me sentía bien, pero me entró un dolor de cabeza y muy importante, pero yo ya estaba acostumbrada, tú me conoces, tengo un umbral del dolor muy alto, nunca me quedé. Te da me dañas, te aguantas. Me da me da y me aguanto y digo ya otra vez la cabeza. Pero no, la verdad es que chavasu, cuando estén embarazadas, todo, cualquier dolor diferente, acudan al doctor. O sea, uno nunca sabe, puede ser algo que no es un dolor rutinario, ni ordinario, ni común. Puede ser una emergencia, como lo fue en mi caso. Y no quise decir nada, no quise avisarle a nadie. De hecho, hoy hoy poca gente lo sabe, porque no, no quería que la gente se preocupara por mí. O sea, yo no quería que la gente se preocupara, no me gusta que se preocupen por mí. O sea, no me gusta, no quisiera darme, porque no es la palabra. No quiero darme, pero no cosas de salud, ¿no? O sea, como que no me gusta dar pena, ni lástima, no quiero alarme a nadie. O sea, no, dije, no, estoy bien. Y la verdad es que agradezco haber estado sola, nada más con muy poca gente, porque no tenía esa presión de, de estar sintiéndome bien para los demás. Era, me sentía la fregada, y me sentía la fregada para mi gente más cercana. Una vez más, la vida me dio una prueba, y sin duda, si la gente me dice, lo volverías a hacer, lo volvería a hacer, porque el hecho de ser madre, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tiene sus contras, chavos, luego les digo cuáles son. No todo es maravilloso, no todo es color de rosa, del amor, que uno siente en su corazón, es algo que no, 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 no es inexplicable. Es inexplicable, lo conoces el día que nace tu bebé. Sí. O un poquito después, porque el día que nació, yo me sentía de la fe. Lo conocí como cuando yo me empecé a sentir bien, pero cinco días después que saliste. Cuando yo salí del hospital, ya sentí ese amor. Ya para cerrar, agradezco, híjole, que no los perdí a ninguno de ustedes, pero por ejemplo, este cuadro no tenía nada que ver con la pandemia, me explico, y sí, te tengo que decir que sí tuve miedo y sí estuve muy preocupada y yo sé lo fuerte que eres y el amor de Francisco y de tus hermanas que estaban ahí alrededor tuyo y sabía que iba a salir adelante, pero agradezco a la vida, de verdad, tenerlo sacado a una de ustedes muchísimo. Y tenerte como amiga, porque si alguien me ha puesto el hombro y me ha dado mis mejores consejos y de Mariana... Y regaños también. Y regaños también, pero regaños con amor, o sea, no de Mariana, no te voy a volver a hablar, porque hiciste tal vez, Mariana, esta persona la quieres, acércate, platícalo, escucha, no te pongas a la defensiva, ¿no? O sea... Sí, pues hay que ser amigas en las buenas y en las malas, sin vida, ¿no? Y obviamente hay altas y bajas, ha sido una relación de 33 años, obviamente no todo ha sido color de rosa, pero como amigas hemos sabido valorarnos y saber que verdaderamente los amigos, los verdaderos amigos son pocos, son pocos y hay que cuidarlos, hay que saber agacharlo a cabeza y decir, la cagué, o perdón, o pide una disculpa porque estoy sentida. Claro. Entonces, eso me parece que tener humildad de amiga es algo de lo más complicado que hay en una amistad, ¿no? Y tolerancia. Tolerancia, sí. Que a mí no aguanta a hablar, pero hay muchas cosas que tiene que tener una verdadera amistad, pero es cierto, es cierto. Ay, ¿qué les dirías a estas mamás que se han visto al límite en su embarazo o al tener a su bebé? Ay, es que fíjate que hoy en día muchas mujeres se me han acercado que quieren ser mamás y que no han podido, que siguen en tratamientos. Son tratamientos muy costosos. Sí. Son costosos. O sea, el rango también varía mucho dependiendo del doctor, dependiendo del país, pero es costoso. Esa es la realidad. Sí es un tratamiento que cuesta mucho dinero y es muy desgastante emocionalmente. O sea, tienes problemas, es caro y entonces a la consecuencia te trae como un estrés y luego te peleas con tu marido porque las hormonas que te inyectan te cambian de año. Entonces es un círculo vicioso que no es fácil aguantar. O sea, muchas parejas acaban separadas, divorciadas, con deudas. Entonces es un procedimiento que verdaderamente requiere de muchos sacrificios. Entonces yo les quiero decir a las mamás que no han podido serlo, que todo vale la pena, que de todo te recuperas. De la parte económica ya habrán más trabajos. Y a los hombres sobre todo que entiendan a la esposa o a la novia, a la pareja o el sexo que sea, porque obviamente es un tema emocional que no puedes controlar. Entonces sean pacientes, sean amorosos, infórmense. Es un tratamiento muy complejo. Infórmense para poder tomar decisiones porque en este camino de querer ser madre, en este tipo de tratamientos, tienes que tomar decisiones. Y para tomar decisiones no dejes que nadie se meta más que tu pareja y tú. Y para tomar decisiones tienes que informarte. No es de ti y marina no pién güey. No, hay muchas cosas en juego. Entonces infórmense, lean, vean, vean, hay mucha información al respecto. Entonces yo les quiero decir que ser madre es lo mejor que te puede pasar. Pero también si no puedes ser mamá, pues a lo mejor ya saber que hay batallas que no se pueden ganar todas las batallas de marina. Hay una parte que es destino, hay una parte que es Dios y uno que tiene que tener resignación. Entonces si no puedes ser mamá, ya te dijeron que no puedes ser mamá, ya me intentaste demasiadas veces y si no es, escucha tu corazón y di, bueno, no puedes ser mamá, tendrás a sobrinitos o a lo mejor puedes adoptar o hay óvulos que puedes conseguir. O sea, hay muchas opciones, pero si por alguna situación no puedes, pues la resignación y saber que por algo pasan las cosas. A lo mejor no era para ti ser mamá. Entonces bueno, pues adaptarse a lo que la vida nos manda también. Claro. Ay, güerita, gracias por este vlog. Muchas gracias, María Inus, qué bueno que me invitaste, qué padre poder dar este mensaje a la gente y pues que nos dejen abajo sus comentarios para poder... Oigan, y ayúdenme a cantarle Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Mis primeras mañanitas, un día antes, muchas gracias, María Inus, y espero tener muchas llamadas de amor. No WhatsApps, no recibo WhatsApps. Si me quieren llamar, llame y me díame felicidades. Exacto, les mando un beso, denle like y compartan. Besos. Bye. 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 Bye.